hola hola qué tal cómo están sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo una instancia especial desde la isla meulín en la provincia de chiloé región de los lagos sur de chile en esta ocasión observaremos cómo es la preparación de un curanto en hoyo uno de los platos más destacados de la gastronomía de chiloé lo primero que se debe realizar es recoger las piedras las piedras son fundamentales para la cocción de cada uno de los productos en este caso fuimos a recoger las piedras a la playa y ahora nos desplazamos hacia el hogar donde se va a realizar esta exquisitez lo primero que también se está realizando para el hoyo es justamente remover la tierra con el gualato y también la pala mientras en otro sector ya se preparan las papas para los milcaos y los chapaleles les dejaré el sonido ambiente mientras se realiza esta preparación que conlleva mucho trabajo ya que el curanto no es un plato cualquiera mientras se prepara igual debemos almorzar porque es tal el nivel del trabajo que la verdad no alcanza a estar listo para la hora de almuerzo sino que será en la tarde cuando disfrutaremos de esta exquisitez las papas también se deben lavar primero se pelan luego se lavan y posteriormente se realiza el proceso de rallado de la papa por otro lado con troncos ya se están preparando para el fuego junto con las astillas que ayudan a que el fuego se encienda con mayor rapidez pero con la precisión que se necesita en este tipo de casos ahí observamos una máquina de rallado de papas no funcionó mucho lamentablemente pero es un invento que realizaron en el hogar donde estamos observando la preparación del curanto así que el ingenio chilote para variar sale a relucir así que con la ayuda también de las licuadoras se procede entonces con un poco de agua al rallado de las papas también se puede desarrollar este trabajo de manera manual luego viene el secado este se puede llevar adelante mediante no sé un saco de harina por ejemplo como lo podemos observar en este caso y se debe estrujar se debe estrujar a tal nivel que toda esta preparación debe quedar absolutamente deshidratada para proceder a los chapaleles y el milcao lo que más me gusta son las bromas las tallas que surgen a medida que se va preparando el curando hay tres grupos uno preocupado de los mariscos otro del fuego y otro grupo preocupado de las papas para la elaboración de los milcaos el fuego comienza a avanzar llegaron las mariscos y almejas o las tacas como le dicen y hay que lavarlas hay que lavarlas todas hay piures que también surgen en este proceso así que parte fundamental y lo primero que se coloca en el hoyo del curanto son los productos del mar entonces el lavado debe ser cuidadoso la separación de lo que sirve y lo que no sirve para proceder al paso final que antecede entonces al curando por otro lado ya está la elaboración de papas absolutamente lista con la deshidratación adecuada saludamos a nuestro amigo gato que también es está expectante a la elaboración de esta belleza de chiloé qué lindo no poder conocer este este aspecto chilote muchas veces se hace el curanto novio para los turistas pero aquí tuve la oportunidad y soy un agradecido de la vida y agradecido de la familia que nos recibió porque pudimos ver cómo se realiza realmente a donde el único fuerino era yo el único que venía de una zona que no es de chiloé era quien les habla así que fue un privilegiado de poder observar esta elaboración los milcaos ya están listos los chapaleles también los mariscos ya están lavados los milcaos deben ir con chicharrón que es la carne digamos que va en el interior de esta preparación ahora se lavan las papas estaban con cuero también hacia el curando miren el entorno que estamos apreciando qué lindo esto es un paraíso esto es un lujo vemos la captación de agua y el hoyo ya se está preparando los troncos que ustedes están observando se deben retirar para dar paso a las piedras el éxito es que las piedras estén calientes y sean ellas las que digamos permitan la cocción de los productos así que se debe retirar todos los palos que están ahí todos los troncos con el gualato con la pala para proceder al retiro definitivo porque no deben estar ahí o si no el curando no va a funcionar tras esto último comienza a armarse el curando se debe realizar una especie de colchón con hojas de rayán que se ubican en el entorno del hoyo posteriormente se vierten las almejas o las tacas como se dice allá en chiloé y también los choritos esto como primera instancia bueno debo decir que previamente se debe ir a mariscar es decir obtener esos productos desde el propio mar porque este curando es 100% con productos que se obtienen en la propia isla pero esa labor ya estaba adelantada con mucha anticipación días anteriores así que no pudimos ver ese proceso en lo particular pero es el real inicio no de lo que es el curando se vierten entonces los productos del mar y se procede a distribuir uniformemente todo esto en el espacio preparado para el curando luego las papas que poseen cuero y que ya fueron lavadas también se vierten en esta parte y viene una primera capa con hojas de pangue que es la que se utiliza para tapar este curando en ovio ya una vez realizado este primer proceso se procede a colocar la carne chancha ahumado pollo salchichas que eso sí viene de afuera por supuesto longaniza que también lleva el curando para esta segunda capa posterior en la zona superior a las hojas de pangue y luego se procede al tapado definitivo también con hojas de pangue esta es una hierba gigantesca de 1.5 metros de alto aproximadamente con el tallo más o menos subterráneo y que se da principalmente en esta zona del sur de chile se utiliza en el curando para poder mantener el calor luego de la segunda capa con la carne el pollo las salchichas y las longanizas se procede a colocar los milcaos y los chapaleles esta es la parte final para poder armar este curando luego se tapa de manera definitiva para continuar con el proceso de cocción última capa nuevamente con hojas de pangue que se van a capturar por ahí cerca en la zona no es algo tan difícil de encontrar hay mucho humo en el lugar de hecho bromeaban decían que más que documental iba a parecer mea culpa a un programa de televisión chilera que se caracterizaba por el humo no pero bueno más allá de las bromas luego se tapa con un nylon porque quizás puede llover entonces pueden existir algunos inconvenientes y para que el calor permanezca con mayor seguridad también hay diferentes champas de pasto estas se utilizan para colocarlas alrededor del hoyo para prevenir que el nylon se abra o que digamos algún animal también se acerque al curanto así que ya está totalmente sellado desde acá hacia adelante lo único que queda es esperar son cerca de dos horas de cocción que se realizan con las piedras muy calientes incluso me constaban que algunas pueden explotar nosotros mientras tanto fuimos al pueblo al pueblo de san francisco al minimercado catalina comprar principalmente el bebestible y yo aproveché también la oportunidad para grabar este puente el puente que estamos apreciando es el que divide el tránsito con san francisco las dos zonas de la isla meulín qué lindos parajes de verdad yo me quedaría mucho tiempo contemplando estos sectores nos llevaron a un pequeño paseo por la playa nuevamente y llegó el momento de destapar el curanto si llegó el tan ansiado instante desde las 10 de la mañana aproximadamente comenzaron las labores y a las 18 horas fácilmente 8 horas después ya está el curanto listo con los milcados cocidos los chapaleles también y estos se distribuyen en diferentes fuentes para los comensales así que ahí está el retiro de todos estos productos qué maravilla yo de verdad disfruté cada uno de los pasos de este curanto porque mucho se habla mucho se escucha y canciones del curanto pero pocas veces se puede disfrutar desde este punto de vista hay otro tipo de curanto que es el pulmai ese se realiza en olla y es mucho más fácil hacer curanto en olla es muy difícil porque además te debe tocar un buen clima no donde no llueva y eso es muy difícil en el sur entonces el pulmai es como una evolución no sé si es una evolución en sí vino a dar una solución a esto entonces el pulmai se puede realizar de hecho en cualquier parte del país ya es cosa de llevar los productos congelados principalmente hacia ciudades que no tienen mar o que no no cuentan con estos recursos entonces el pulmai que es el curanto en olla es mucho más masivo que el curanto en olla por eso que es tan inédito por eso que es tan importante quiero agradecer a todos los participantes de la familia levi manquecheo por este banquete que nos ofrecieron hace tiempo que teníamos pendiente una visita a la isla de meulín y por fin se pudo concretar porque tienen que conseguir varias cosas hay que tener tiempo y sobre todo debemos coincidir con buen clima si no no podemos quedar atrapados en la isla no me incomodaría pero hay que volver a los quehaceres lamentablemente así que muy agradecido por esta instancia será hasta la próxima saludos desde isla meulín provincia de chiloe